El Estado de México va a muchas ferias internacionales, nacionales, y ahí lo que hace es difundir las actividades que tiene el Estado para que la gente venga a visitarlo. Y lo que podemos hacer es incluir la Feria del Elote en esas actividades, para que así como mostramos que tenemos las pirámides de Tuchihuacán, y así como mostramos que tenemos una gran variedad de atractivos culturales, gastronómicos, históricos en el Estado, pues también incluyamos a la Feria del Elote y eso nos permite tener una mayor afluencia de visitantes.